un nuevo vídeo de minecraft que bueno era un paquete de mods, vale este me va a ir mucho más ligado que el anterior, una porque tiene 110 mods que bueno son muy pesados y bueno uno de ellos es el de autos, otro es aviones, vale les voy a mostrar todo lo que tengo para para ahorrarme todos, miren 113 páginas de mods, puro puro objetos y cosas vale miren tiene a ver muchas cosas, tiene muchas muchas, vale 55 deje que se me la vea mucho listo jetpacks trajes nuevos cosas cosas para pintar este, pistola de láser no es cosa de armadores militares armadas posee golems que te ayudan a pelear armas con balas obviamente primero tengo ahora esta arma y voy a disparar ahora puedo disparar psss chac eh como hay se puede volar bueno, no hay nada a ver, me voy a seguir buscando las botas a ver, a ver un poco, esperen un segundo ok vale, voy a mostrar la pistola hay cosas a ver azúcar malas aviones motosierro jetpack los mejores lingüaticos pobres modernos no se, muy bien lo que es esto yo creo que no es un mal dentro y bueno comida estos son pistolas de de portal como los juegos de portal 2 creo que es eso bueno mochilas picos armaduras armaduras estas cosas cosas espadas bueno vamos a seguir mostrando tengo uno ya sea que el estilo de colores piedras aquí no se que coño es esto son como la mitad de la parte de las cosas bueno tengo una armadura puesta ya no se porque salgo con este este que me de todo todo bueno le tiro los mos que tiene para para quedar y ahí les dejo el link de abajo de la descripción Y bueno, no para hacer tan largo el video, para utilizarlo, vale, vale, aquí están todos los mods que tiene, los voy a mostrar, vale, Optifine, obviamente, Coder Pack, For Chicken, obviamente, Chicken Corp, No Enough Items, Dynamic Lights, Light, 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 80.000 de esos, y Better For Naces, o sea, Más Hornos, significa Arraize Minimab, Boilcraft, y bueno, esa mierda, Thermal Expansion, Industrial Craft, 2, no sé cuál es el número, Solar Paneles, Salares, 1, no sé, Armadora, Cochilas, Biblio Craft, Balven, Crystal Boots, no sé qué mierda, eh, Dama Indicators, Forest, Tree, For Minecraft, Demon Buckets, Demon Meter, Resi Crafting, Equivalent Changi, Mod Test, Dischance Portals, Plants, Mod, Flora, Soma Clones, eh, Árbores, eh, Raja, de Brownie Ball, Metrología Base, más o menos, no mínimas, de Metrología, Railcraft, Nuclear Control, Infiblocks, Custom House, Meteoritex, Iron Chest, Traumacraft, o sea, Traumacraft, digo, MindChem, Andrala, Slenderman, Spiderman, Steel Card, todo eso, y bueno, eso fue el video, para que veas a lo más largo, si, si, ya creo que ya se ha vendero, Dreads World, y bueno, suscribanse mierda, bueno, y bueno, lo vemos